¿Va a entrar a Garry o no? Sí, sí, le escribí, pero no, 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 no me contesta. Un ratito, un ratito. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, muy buenas noches a todos nuestros seguidores en el Facebook y a través de los 90.1 de Radio Líder. Estamos iniciando el programa Líder Deporte hoy con el acompañamiento de don Eber Arroyo que ya está con nosotros mientras ingresa en cualquier momento el profesor Garry Narvarte. Aquí el programa Líder Deporte correspondiente a hoy, miércoles 4 de noviembre del 2020. Don Eber Arroyo, muy buenas noches, bienvenido a Líder Deporte. Sí, Gina, buenas noches. Bueno, un saludo muy cordial también para este colega Garry y para eso, que no lo veo ya dos días. Y por supuesto para el público en general, para los que nos siguen especialmente en Líder Deporte, ¿no? Ya sabemos que nos escuchan en la provincia de Guarán, en el distrito de Ocoyama y, por supuesto, pues en nuestro distrito de Chancay. Bueno, interesante, hay partidos, este, resultados importantes, por ahí sorpresas también que ha sucedido hoy día, pues sobre todo en la Liga 2 del campeonato del fútbol peruano. Bueno, hasta que nos acompañe, pues, Garry, vamos a decirle los partidos que se han jugado en esta segunda profesional el día de hoy. Este, en el partido o Unión Guaral frente a los Chabelines, todos pensamos que el equipo de Chabelines, pues se iba como favorito en este encuentro, pero por ahí el Unión Guaral sacó un resultado sorpresivo, diría yo, porque en su primera presentación, pues había perdido por uno a tres frente al Juan Auris, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que ojalá que el Unión Guaral se rectifique y pueda sacar un resultado positivo, y creo que lo logró. Ganó por un gol a cero, ¿no? Y después vamos a seguir comentando este partido, y luego el segundo partido, el equipo de Santa Rosa, perdió por uno a tres frente a la Alianza Suyana, este equipo de Alianza Suyana, que se está ya consiguiendo el segundo triunfo con seis puntos, va a puntero en esta Liga 2, y están jugando hasta media hora que yo había visto el Santos, y va perdiendo por un gol por cero a uno frente al Juan Auris. Partidos que se ha jugado, pues, hoy día en la Liga 2 del fútbol peruano. Decía, este, la presentación del Unión Guaral frente a los Chavelines. En la mesa, por lógica, se decía que los Chavelines, pues, iba a ser el favorito, que podría ser el ganador, ¿no? En este partido, sabemos que cuenta con jugadores muy experimentados, jugadores como Orejuela, Montaño, por ahí, este, Nostrosa, jugadores que han jugado en la Liga 1, en la profesional, ¿no? Que hoy en día, pues, este, por ahí, este, están, este, haciendo su, el refuerzo en este equipo de los Chavelines, pues, los dirigentes de este club, pues, están apostando para que los Chavelines estén en la Liga 1 del fútbol peruano. Pero, le fue mal hoy día. El Unión, un equipo de Unión Guaral, donde, en base a jugadores, este, por ahí, ¿no? Renombrados, ¿no? Con jugadores, de, un poco, este, que no están consagrados en el fútbol peruano, logró una victoria casi angustiosa, ¿no? Porque el gol que llega es a los cuarenta y tres minutos del segundo tiempo. Ya faltaban dos minutos para culminar el encuentro. Y el Unión Guaral, pues, logra anotar el gol que le da la puestra, pues, el triunfo a frente a los Chavelines. Opresivo, bueno, no sé cómo habrá quedado los dirigentes o los entrenadores de los Chavelines, porque ellos pensaban conseguir su segundo triunfo en este campeonato de la Liga 2. Bien, por Unión Guaral, logra sus tres primeros puntos y creo que va a ser, va a ser uno de los que puede llegar a la final porque nosotros pensamos de que si perdía en Unión Guaral las posibilidades era bastante difícil, pues, mermaban bastante para que pueda llegar a los cuatro finalistas y de ahí lograr un cupo, pues, para la Liga 1 del Perú. Pero Unión Guaral sacó a relucir esa garra y logra ganar el partido y hace tres puntos. Entonces, tiene la posibilidad intacta todavía para llegar a los cuatro finales. Mientras que los Chavelines, pues, se han quedado con tres puntos, ¿no? Un equipo que había logrado una victoria en su primer encuentro y hoy pierde frente al equipo de Unión Guaral. Decía, un triunfo bastante positivo, un triunfo que suma a la Unión Guaral, que le da las posibilidades y de igual manera a Chavelines, porque cuenta con tres puntos. Entonces, creo que este resultado complica más o lo hace más competitivo este campeonato porque todos van a estar ahí juntos, van a estar unidos con casi igual puntaje. Por ahí, el Alianza Suyana y el Juan Auris, por ahí se pueden disparar, dado que el Alianza Suyana, Suyana, pues, sí ha logrado un triunfo frente al Santa Rosa, por tres goles a uno. Cada postre, el Alianza suma seis puntos, mientras que el Santa Rosa se queda, creo, con cero puntos. Ya Alianza Suyana sería este, el puntero de este campeonato, conjuntamente con el Juan Auris. Dos equipos de provincia, uno de Suyana y Juan Auris de Chiclayo. Equipos que ya han estado en la Liga 1 del fútbol peruano, en la profesional. Tienen experiencia, dirigencial, tienen jugadores que han estado ya en la profesional también. La tabla de posiciones, actualmente ya con la culminación de mañana, seguramente vamos a tener ya más explícito la tabla, porque hasta el momento, pues, la Alianza Atlético ya contaría con seis puntos, con el triunfo y este, el Juan Auris también. El Pirata que juega mañana con el Cop Sol y el Santos. El Santos que ha perdido tiene tres. Los Chavelines se quedan tres. El Unión Guadal también hace tres. El Unión Comercio con el Comerciantes Unidos juegan mañana. Mientras que el Cop Sol tiene cero puntos, mañana juega con el Pirata. Y Santa Rosa, que justamente ha perdido, se queda con cero puntos, ¿no? Esas son las tablas de posiciones de acuerdo a lo que va avanzando en este campeonato. Mientras que el día de mañana, pues, como decía, los partidos son dos partidos que se va a jugar mañana. A las diez y treinta, el equipo del Pirata frente al Cop Sol. Y a la una, Unión Comercio frente a Estudiantes Unidos. Dos partidos bastante importantes. Por ahí, el Cop Sol, sabemos que jugaba de local en el distrito de Chancay. Ojalá que saquen un buen resultado, ¿no? Porque siempre la gente de Chancay y de Guaral, pues, ya se ha ligado un poco al Cop Sol. Un equipo que ha jugado muchísimos años ya de local en Chancay. Y por ahí también en Guaral, ¿no? Como residentes del norte, chicos, nosotros siempre queremos, pues, que estos dos equipos logren victorias, ¿no? Que saquen sus partidos adelante. Porque favorece indirectamente al fútbol de la provincia de Guaral. ¿Por qué no decirlo de guacho también, no? Porque incentiva a los jóvenes, a la niñez, a la plática del deporte. Y es muy saludable, muy bueno, muy importante que existan equipos que estén jugando en la segunda profesional. Y mejor sería, pues, que haya un representante del norte chico en la Liga 1, que es en la profesional. Entonces, eso demostraría que en la provincia de Guaral aparezcan jóvenes que puedan llegar, pues, lejos en el fútbol, como es, primeramente, equipos grandes, llamamos uneritario, Alianza Lima, Cristal, y luego rumbar, pues, a la internacionalmente, ¿no? Luego de estar en la selección. Creo que es importante que equipos del norte chico estén en campeonatos, este, tanto en la Liga 1 y en la Liga 2. Eso por el bien de la juventud. Esos son los resultados, hasta el momento, pues, de la Liga 2. Ya lo manifesté que el día de mañana van a completar Sol frente a Piratas y Unión Comercio frente a Estudiantes Unidos. Y, Gina, este, esos son los resultados, pues, de la segunda profesional. Hoy en día, Liga 2. No creo que un partido de la Unión Guaral ha sido con el equipo de Chablín es lo más resaltante. Por ahí, este, creo que toda la provincia de Guaral lo ha estado escuchando a través del líder de deporte, donde llega, pues, a todos los rincones de la provincia de Guaral. Importante transmisión del líder de deporte. Creo que lo han escuchado muchísimas personas en el distrito de Chancay, como en la provincia de Guaral. Sabemos que Guaral venía de una derrota, sacó un resultado extraordinario. Diría yo, bastante positivo para sus ambiciones. Y ojalá que siga por esa hacienda del triunfo, por el bien del fútbol de la provincia de Guaral. Vamos a esperar, este, qué sucede ya en el tercer encuentro. Y de ahí podremos ya diagnosticar que las posibilidades, pues, de Unión Guaral, y así también como de Consol. Mañana ya estaríamos comentando del partido de Consol, si tienen las posibilidades. Ojalá que ganen, entonces, las condiciones para llegar a las cuatro finales también intactas, ¿no? Por ahí, dos equipos que se pueden disparar con seis puntos y tres puntos, digamos, creo que no es mucha diferencia. Eso con respecto a la Liga 2. Ya vamos a seguir comentando. ¿Don Weber, me escucha? Sí, le escucho. Sí, bueno, acá tenía la línea. Acá tengo la alineación del equipo del Sport Chavelines. Estaba buscando precisamente la alineación del Deportivo del Unión Guaral para vendársela también a nuestros oyentes. Sí, le voy a dar lo del Sport Chavelines, que es lo que, bueno, en la mañana sí teníamos de los dos, pero ahorita solamente tenemos del Sport Chavelines. Se presentó con 21 en el Campos, en el Arco, 3 en Bravo, 5 en Conrad, Ariel Conrad, 77 en Mayo, 17 en Basáez, 6 en Inostrosa, 7 en Seminario, 20 en Junior Montaño, 23 en Adrián Zen, 19 en Plasencia, 10 en Orejuela. Y como suplentes, 12 en Charum, 2 en Ventura, 29 en Montesa, 27 en Ávila, 9 en Jiménez, 16 en Ramírez, y el 11 a Ponzá. El director técnico, Gustavo Onaindia, es el entrenador entonces del Sport Chavelines Junior, que hoy se enfrentó con el club Sport Unión Guaral y que hoy le ganó, por supuesto, hoy el equipo pelícano le ganó al Sport Chavelines. Álvarez es el jugador que anotó el gol del Unión Guaral esta mañana, el primer gol de la Liga 2 este año 2020. Justo queríamos sacar la alineación del Unión Guaral, pero no la tenemos. Pero fue el jugador Álvarez, un jovencito, un jovencito que no tiene mucha referencia, este jugador, pero fue el que anotó el gol para el equipo pelícano y también indicarles de que quizá mañana podamos conversar con el profesor Julio Cisneros para poder comentar un poco más de lo que fue su participación y su primer triunfo del equipo pelícano, entendiendo que la próxima fecha juega Unión Guaral con Copsol. Así que suponemos que mucha gente va a estar en la expectativa del partido de mañana de Copsol para poder ver más o menos el planteamiento de cada entrenador de cara a lo que va a ser este partido de la fecha 3 entre el Deportivo Copsol y el Club Espor Unión Guaral. Adelante, don Eber. Sí, es interesante. Creo que el tercer partido por ahí depende del resultado de mañana donde el equipo de Copsol se enfrenta al Pirata. Imagínate pues si este equipo de Copsol gane su partido, estaría también con tres puntos y se va a enfrentar nada menos que a la Unión Guaral que también tiene tres puntos. Creo que si no estuviera con estas circunstancias sería un lleno total, ya sea en Chancayo o Guaral. Y lamentablemente pues no va a ser así, ¿no? Va a ser en Lima, sabemos que se están jugando los partidos sin público. Y entonces, de todas maneras nos quita el entusiasmo y el seguimiento de la gente, de la hinchada, de este partido que va a ser bastante interesante para los dos equipos. Bueno, diría el equipo del Unión Guaral, que es netamente de Guaral, ¿no? De la provincia. Mientras que el Copsol, pues sabemos que es un equipo de Lima, pero buscó jugar de local en la ciudad de Chancay. Por ahí, la consideración es nosotros que tomamos al Copsol como un equipo pues del distrito, ¿no? Entonces, creo que va a ser bastante interesante este partido dado de que si es que gana mañana Copsol, pero por ahí si pierde Copsol, también se complica, ¿no? Se quedaría con cero puntos y por ahí peligra su desistencia pues en la Liga 2. Entonces, de todas maneras va a ser un partido bastante difícil. Creo que decía yo ayer cuando ya los entrenadores de cada equipo ya conocen a los equipos y ya lo han visto jugar. No es como el primer partido en ningún momento, bueno, no tuvieron la posibilidad de ver, de espectar cómo juega cada equipo, pero hoy en día ya con dos partidos creo que los entrenadores van a plantear un esquema que puedan sacarle el resultado positivamente. Entonces, creo que el entrenador Cisnero de la Unión Guaral ya lo conoce al Copsol, dos partidos lo va a ver jugando, entonces podrá plantear un partido donde pueda sacar el resultado que le sea a favor, ¿no? por ahí creo que el equipo de Copsol también no tenemos muchos jugadores de renombre, creo que va a ser bastante parejo este encuentro. Y también quería mencionar ya saliéndonos un poco de la Liga 2 sobre Alianza Liga, el equipo que hasta hace una semana no ganaba y se comentaba muchísimo si podría venirse e irse a la segunda profesional. Después de que la Alianza Lima pues logra sacar un resultado positivo, las cosas han cambiado, pero por ahí creo que el entrenador en ese entonces que jugó Alianza Lima frente al Melgar Erasala. Hoy en día ya están nombrando al nuevo entrenador Daniel Ahmed. Se manifiestan de que la directiva que el entrenador se va a quedar hasta fines del año 21. Es la persona indicada que va a tomar la rienda después de este equipo de Alianza Lima, el equipo más popular del Perú. También tenía una noticia de que el Melgar había presentado un reclamo para que pueda ganar los puntos en la mesa. Por ahí manifiestan de que la hinchada de Alianza Lima se había entrado al estadio el día del entrenamiento. ya han hecho su reclamo a la Federación Perón de Ful vamos a ver qué resuelve y sería lamentable para la Alianza Lima si pierden los puntos. Se complicaría su situación bastante. No se sabe cuál va a ser el resultado de este reclamo y creo que la dirigencia tiene que ver muchísimo pues en ver este reclamo. Sería como digo lamentable si pierden los puntos de la Alianza Lima. También es por presunto incumplimiento del protocolo sanitario don Eber por presunto incumplimiento del protocolo sanitario previo a su partido de la Liga Uno ¿no? Tras la difusión de unos videos donde se observa a individuos ingresando al estadio Alejandro Villanueva ¿no? Sí, al entrenamiento creo la hinchada la hinchada de la Alianza Lima entonces no sé cómo han conseguido el video del Melgar y han hecho el reclamo ¿no? Por ahí se dice que podría ser multado también y no quitarle los puntos entonces creo que aquí tiene que ver muchísimo pues la dirigencia o también los que están en la generación la comisión de justicia ¿no? Creo que bastante complicado la situación de la Alianza por ahí si pierde los puntos en mesa también también este jugador Arrué que fue separado después de abandonar la concentración pues en el último partido donde el entrenador Salas le había manifestado que no lo iba a tomar en consideración para el partido frente al Melgar y lo que hizo este jugador fue retirarse de la concentración una falta muy grave y le daban ya como como un jugador que ya no iba a estar más en la Alianza Lima pero al parecer este jugador ha reaccionado y nuevamente ha regresado a la Alianza Lima pidiendo la disculpa del caso pero bueno reconoce el error creo que todos a veces cometemos errores y por ahí ha recapacitado y entonces las aguas vuelven a la calma Arrué sigue Salima creo que por ahí un jugador bastante gravitante de bastante técnica pero por ahí creo que no tiene mucha ascendencia no hay con el resto de sus compañeros se notó cuando en un partido anterior del Melgar pues anotó un gol y lo fueron a felicitar y por ahí él no quiso entonces eso a veces no demuestra bastante compañerismo pues entre los jugadores de un equipo no creo que tiene un carácter bastante fuerte y ojalá ojalá que reaccione porque es un jugador bastante técnico hablando holísticamente y que puede aportar a la Alianza Lima en el futuro esta llena claro sí don Eber estábamos viendo Melgar ya está en Brasil el equipo de Melgar ya está en Brasil acaban de publicar hace algunos minutos que ya llegaron a Brasil ellos tienen un partido por la segunda fase partido de vuelta con el Sport Club Bahía y según se está dando a conocer en su cuenta de Twitter ya llegaron a Brasil y según también el mismo club ellos salieron hace seis horas hacia Brasil y ya ya confirmaron su llegada a Brasil para este partido también que es importante en representación del fútbol peruano Sí Gina justamente Melgar pues había guardado por ahí un equipo había presentado unos jugadores para hacer su presentación frente a este equipo de Brasil este jueves 5 de noviembre va a ser su presentación en Brasil por la Copa Sudamericana equipo de que sabemos que Melgar siempre ha sido un equipo bastante parejo en el campeonato y ojalá ojalá que le vaya bien en este campeonato por ahí tenemos un resultado bastante bastante que motiva al fútbol peruano es el equipo de Huancayo que sacó un resultado ayer un resultado bastante importante le ganó a Liverpool de Uruguay por dos goles a uno pasa octavo de final ¿no? sí se ha clasificado al octavo de final entonces interesante lo que ha hecho el equipo de de Huancayo ¿no? sabemos que en el primer partido aquí en Lima empataron uno a uno y allá de visitas sacaron un resultado extraordinario pues primera son contadísimos los partidos que los equipos peruanos logran victoria en el extranjero creo que tenemos solamente cuatro o cinco partidos que se ha ganado de visitante y Huancayo es uno de ellos ¿no? este marca en la historia del fútbol peruano como un este con un precedente para que los los equipos peruanos pues tomen este como ejemplo creo que este el Huancayo ha marcado una historia con su triunfo jugando de visitante entonces este deberían imitar el resto de los equipos pues ir a ganar a un a otro país y saludar por el bien del fútbol peruano importante la presentación de Huancayo va a jugar con un equipo de Chile en el octavo de la Copa Flamesicana vamos a darle el pase al profesor Gary a ver a ver escuchamos profesor Gary buenas noches no no se escucha no se escucha el audio del profesor Gary en líder deporte correspondiente a hoy miércoles 4 de noviembre del 2020 20 años de la universalización de la salud antes de continuar este nos escribe Teddy no este Teddy Torres buenas madrugadas por aquí dice amigos del líder deporte de Michancay mi Barça ganó 2 a 1 se dejaron estar y casi no se empatan eh bueno este 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 Kumen terminó muy molesto dice por perdonar muchos goles sobre todo con Griezmann mientras que Sevilla remontó un 2 a 0 con 10 jugadores terminado el encuentro 3 a 2 de Berengue por Unión Guaral que logra ingresar a primera profesional por todos nosotros los de la provincia y alrededor a ver ahora sí profesor Gary buenas noches si me si me escuchas Gina ahora sí ok buenas noches buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía Ever sin complicaciones hemos estado en la mañana en la San Marcos en el estadio nos quedamos a ver los partidos y hemos estado ya nos hemos quedado en la capital porque mañana tenemos que transmitir el partido del Deportivo Copsol también en el mismo horario Deportivo Copsol juega frente al Pirata Fútbol Club y es una es un campeonato hoy por ejemplo me gustó el desempeño de la Unión Guaral hoy jugó muy bien la Unión Guaral ganó bien también por cierto a uno de los favoritos del torneo de la de la de la Liga 2 como es el Chabelines que venía precedido que está precedido creo de muy buenos jugadores y de experiencia pero hoy le planteó bastante bien hoy tácticamente lo planteó bien el Duilio Cisneros el Cotejo y creo que lo ganó con toda claridad con toda claridad lo ganó el equipo de la Unión Guaral a pesar de que en el primer tiempo tuvo dos claritas el equipo del Chabelines una de Montaño un tiro libre que chocó en el parante izquierdo un cabezazo también de Adrián C en un centro de Carlos Orejuela y felizmente para los intereses de la Unión Guaral el marcador en el primer tiempo quedó en blanco pero en el segundo y con los cambios que parecía que no iban a dar resultados al elenco de la Unión Guaral porque entraron varios chicos jóvenes ¿no es cierto? uno de ellos que salió fue Carabaño y que era uno de los mejores jugadores del equipo de la Unión Guaral sin embargo la situación se le complicó al equipo de Chabelines y la Unión Guaral en base a un buen desempeño también de Axel Campos un jugador de experiencia que ya se había perdido una clarita también por cierto un mano a mano apilando rivales dentro del área pudo doblegar al portero del conjunto del Chabelines pero lamentablemente la pelota chocó en el parante cuando estaba solo sin arjero y esta cosa tiene el fútbol ¿no? pero hoy creo que ganó bien muy bien el equipo de la Unión Guaral a pesar del marcador ajustado pero creo que se reflejó lo que aconteció en el terreno de juego finalmente Unión Guaral buen toque en el medio sector buen desempeño de Kevin Rossell buena marca al día de hoy de Diego Sánchez Sotil cuando estuvo en el campo fue el jugador más clarito en el elenco de la Unión Guaral lamentablemente salió por una lesión por un desgarro un tirón en la parte del muslo posterior ligiotibial y esas situaciones que tiene el fútbol por ejemplo son bastante complicadas ¿no? ojalá que pueda recuperarse pronto Johan Sotil porque Unión Guaral lo va a necesitar después desempeño es importante arriba Ahmed peleando todo hasta donde pudo se nota que todavía está falto de físico de continuidad futbolística pero López el colombiano que también hizo todo lo posible para poder pelear con la defensa dura que tiene el equipo del Chabelines con un Ariel Conrad en la saga central junto a Mayo también por la banda derecha Aldair Bravo que es un jugador que lo conocemos que estuvo en el Deportivo Copseo el año pasado así que en líneas generales creo que buen planteamiento por parte de Duilo Cisneros Unión Guaral y buen triunfo también del equipo guaralino que lo pone ahí cierto lo pone en el candelero como para poder pelear para que no se le vayan mucho los equipos que han ganado ha ganado Alianza Atlético de Suyana el día de hoy 3 a 1 ha ganado Juan Auris de Chicradio también 3 a 1 y eso creo que también por ahí para que no se le vaya mucho Unión Guaral repito sacó un resultado muy positivo el día de hoy buen triunfo y esperemos mañana que el Deportivo también pueda ganar su partido frente al equipo del Pirata Fútbol Club Profe ¿Tiene la alineación de Guaral? Claro Gina tengo la alineación gracias gracias por cierto a Carlos Zapata un hombre es un buen amigo mío sabemos Gina tú lo conoces trabaja en la Federación Perana de Fútbol él es comisario y él es el que nos facilita absolutamente todo yo tengo todas las alineaciones de la Liga U y la Liga 2 gracias a Carlos Zapata repito que me las proporciona ya sabe que mañana también temprano me va a dar la alineación del Deportivo Copsol con el Pirata Unión Guaral formó con Franco Sarabia en la portería un chico que viene del Cantolao viene prestado del equipo del Cantolao Joel Herrera ya lo conocemos Joel Herrera ha pasado también por la Unión Guaral cierto por la selección peruana por el cienciano del Cusco por el Real Garcilaso un hombre de mucha experiencia y ante la ausencia de Johan Sotil él se puso la la capitanía del equipo de la Unión Guaral el día de hoy Johnny Mena conoce bastante bien Gina un central que estuvo el año pasado en el Deportivo Copsol cierto y que se hizo un gran partido frente a Universitario en la Copa Centenario recuerda después está Alex Magallanes y el día de hoy arrancó de titular Alex Magallanes un buen central que se anticipó a todos los delanteros del equipo del Chabelines y Junior Huerta por la banda izquierda a pesar de que Junior Huerta es un central hoy apareció por la banda izquierda porque me parece que era el punto más flaco y más flojo en el Unión Guaral en el partido pasado esa banda izquierda hoy bien Junior Huerta anuló totalmente a Cristian Adrián Sen Cristian Adrián Sen que venía precedido de muy buenos argumentos en el equipo de Chabelines y que la semana anterior había sido el artífice para el triunfo del equipo norteño sin embargo hoy Junior Huerta lo controló muy bien a Cristian Adrián Sen a tal punto que el técnico tuvo que sacarlo a Adrián Sen porque no transitaba y no repercutía mucho el desequilibrio de él en la delantera por esa banda después en el medio campo estuvo Diego Sánchez es un jugador ya de muchos años en el Unión Guaral un volante de primera línea Kevin Rosel que se jugó un gran partido Kevin Rosel está el colombiano López Carlos López Johan Sotil Diego Carabaño que también se jugó un gran partido Diego Carabaño por la experiencia que tiene de haber jugado también en Cusco Fútbol Club en la primera edición y Mateo Amet ese fue el once que presentó el equipo de Unión Guaral en la banca estuvieron José Peña José Peña Gerson Iraola Brian Ormeño Juan Benito y Aconza que ingresó en el segundo tiempo Marcos Álvarez que también ingresó y fue autor del tanto del equipo de Unión Guaral el chatín este Marcos Álvarez en una escapada por la banda izquierda un centro de Axel Campos y apareció precisamente Marcos Álvarez para anotar de derecha un suave toque con el borde interno a rastrón que venció la portería de Diego Campos el portero del equipo de Chavelines estuvo también Jean Pierre Mendoza que también ingresó en el encuentro y Axel Campos que también cuando ingresó fue el primer cambio del equipo de Unión Guaral y fue desequilibrante este buen Axel Campos que antes jugó en el equipo de Alianza Atlético de Suyana el árbitro principal de este encuentro fue Jordi Espinosa Gina este profesor una consulta este del chico que hizo el gol que se sabe porque bueno no sé si es la primera vez que lo veo si por lo menos es la primera vez Marcos Álvarez es un chiquitito él muy menudo que ingresó bien por cierto en el equipo de la Unión Guaral hay que tener en cuenta Marcos Álvarez porque le da mucho atrevimiento tanto mucho atrevimiento por la banda izquierda y por la banda derecha también ojo que en un remate cruzado casi también vence la portería por segunda vez ¿no es cierto? para los colores del equipo de la Unión Guaral y que fue bien conjurado por cierto por el portero Diego Campos entonces creo que la Unión Guaral a ver pensé particularmente Gina y Eber de que con los cambios de Marcos Álvarez de Jean-Pierre Mendoza chicos que no se habían visto por ejemplo que la Unión Guaral ni en otros equipos podían sopesar un poco ante la experiencia que sí tenía el equipo de Chavelines ¿no es cierto? que tenía por ejemplo Ariel Conrad atrás que tenía Aldair Bravo que tenía Juan Mayo que jugó en el equipo del Huancayo ¿cierto? del Huancayo jugó este Juan Mayo Paulo Inostroza que hace poquito jugó en el Cusco Fútbol Club en el Melgar de Arequipa Clifford Seminario que también lo conoce Gina jugó el año pasado en el Deportivo Copsol Clifford Seminario Jody Hermontaño fíjate jugadores de mucha experiencia dentro del equipo Cristian Adriancen que jugó en Alianza Lima y Chiro Plasencia un jugador muy moveizo y desequilibrante que al día de hoy bastante bien controlado por Johnny Mena Johnny Mena creo que fue uno de los jugadores más altos en el equipo del Unión Guaral y fíjate que cerrando Carlos Orejuela ¿no es cierto? un jugador de amplia experiencia jugador universitario deportes en muchos equipos del fútbol profesional peruano y fue bien controlado por los defensores del equipo Unión Guaral hoy se comportó la defensa de Unión Guaral por lo menos a gran altura yo no creo que para el próximo partido Unión Guaral se va a enfrentar el próximo partido al Piratas no creo que vaya a cambiar la defensa no, en la cuarta fecha es frente a Copsolina me había equivocado un poco la cuarta fecha es frente al Copsol la próxima juega es la Unión Guaral frente al Piratas Fútbol Club difícil Don Eber adelante bueno hemos escuchado Harry creo que en líneas generales ya habíamos comentado el Unión Guaral todos los jugadores han respondido a la expectativa por ahí los jugadores han dado todo todo por sacar adelante este partido y bien bien por la Unión Guaral y esperemos que sigan con esa tónica porque eso es lo que se necesita para llegar a la a la misión o a lo que se ha puesto creo que la Unión Guaral se merece ya estar en la Liga 1 del fútbol peruano y creo que tiene todas las posibilidades lo ha demostrado frente a un equipo que tiene muchísimos jugadores con experiencia jugadores que han jugado el año pasado nada más en la profesional y creo que eso le da un poco de garantía para enfrentar al resto de este equipo y también seguramente los equipos que van a enfrentar la Unión lo van a respetar dado que ha sacado un resultado positivo frente a un equipo que ya por lo que estamos enterados que ha hecho muchas incorporaciones para jugadores pues de mucha experiencia y que han estado en la Liga 1 lo que ya habíamos comentado desde la Liga 2 quería yo recordar al público que ya estamos casi a una semana del campeonato de las eliminatorias de la Sudamérica el 12 de noviembre tenemos ya se va a jugar la tercera fecha de este campeonato de eliminatorias el equipo de Bolivia sabemos que se va a enfrentar al Ecuador Argentina frente a Paraguay este partido en Buenos Aires y el de Bolivia Ecuador en La Paz y el viernes 13 eso va a ser el día jueves jueves 12 y el viernes 13 a las 3 y 30 Colombia se va a enfrentar a Uruguay en Barranquilla y a las 6 pasado el equipo de Chile va a recibir nada menos que a Perú en Santiago y a las 7 y 30 Brasil recibe a Venezuela en Sao Paulo son los 5 partidos programados ya por las eliminatorias sudamericanas para saber quién llega pues a la a Qatar ¿no? en 2022 importante sabemos que Perú ya hizo la convocatoria ya está entrenando la videna posiblemente esté llegando el domingo pues el nuevo este refuerzo que ha hecho careca a este chico Gianluca la pandula ¿no? de un jugador que está jugando en la liga muy muy competitiva como es la liga de Italia creo que este va a ser su aporte muchísimo en el club peruano Gina no sé si tienes alguna información más sobre la liga 2 o la liga 1 si si vamos vamos a escuchar al profesor Garry también para que quizás nos comente un poco los otros dos partidos ¿no? que se han jugado ya no pudimos ver nosotros los otros dos partidos del Santa Rosa con Alianza Atlético y Santos con Juan Aurich pero este terminó favoreciendo pues al Aurich y a la Alianza Atlético de Suyana ¿no? adelante profesor Garry y ambos Gina con el mismo resultado ¿no? ambos con el mismo resultado el Juan Aurich de Chiclayo ganó 3 a 1 mientras que el elenco de la Alianza Atlético de Suyana también ganó por el mismo marcador el día de hoy 3 goles a 1 o sea quiere decir que ambos equipos están comandando la tabla en lo que respecta a la liga 2 momentáneamente ¿no? porque a ver el equipo del ciclón del norte Juan Aurich de Chiclayo derrotó por 3 goles a 1 al Santo de Nazca un Santo de Nazca ojo que también venía perfilado como uno de los favoritos en esta liga 2 sin embargo el equipo que dirige José Pepe Soto le ganó por 3 goles a 1 entonces y ante el triunfo del equipo de la Alianza Atlético de Suyana que también ganó con uno de los tantos de Omar Reyes recordemos yo a este Omar Reyes lo recuerdo de cuando seguíamos al Pacífico recuerdo Gina y fue el que ascendió también cuando jugó la finalísima de la Copa Perú con el Real Garcilaso que lo dirigía el profe Freddy el Petróleo García recuerdo en esa final donde la Copa Perú la gana el elenco del Cusco pero después sube también este equipo del Pacífico tuvo Omar Reyes Jesús Reyes David Díaz el Banana Ruiz que está también tapando en la Liga 1 entonces este Alianza Atlético también es otro de los favoritos se perfila como uno de los favoritos también para quedar entre los cuatro primeros lugares ahora es importante quedar la la el primer objetivo de todos los equipos es quedar entre los cuatro primeros lugares porque porque se va a jugar eh dentro de los cuatro para ver solamente uno el que va a ascender a la Liga 1 el próximo año entonces el el primer objetivo decíamos es ese quedar entre los cuatro primeros lugares y están en esa senda ¿no? tanto Juan Auri y Chiclayo como el equipo de la Alianza Atlético Cozuliana están en esa senda hoy eh ambos equipos ganaron por tres goles a uno con una muy buena diferencia eh de de goles este equipo de la Alianza Atlético Cozuliana derrotó al Santa Rosa de Andahuaylas el día de hoy que se ha quedado también por cierto en en la cola del del torneo con cero puntos ¿cierto? y y esperando lo que puede hacer el día de mañana por ejemplo el el Deportivo Copsol que tiene un rival difícil como es Piratas que ganó en la primera fecha ¿cierto? Piratas ganó en la primera fecha y también eh lo que puede hacer el equipo eh de Cutervo ¿cierto? el equipo de Cutervo eh también juega el día de mañana son dos dos encuentros importantes en esta en esta fecha y vamos a ver con Comerciantes Unidos así es con Comerciantes Unidos eh y vamos a ver repito cómo cómo se da esta esta fecha ¿no es cierto? para la gente a ver mañana a las diez y treinta de la mañana en el Estadio San Marcos Piratas Fútbol Club frente a Copsol y a la una de la tarde en el propio San Marcos va a jugar el Unión Comercio frente al Comerciantes Unidos el duelo de Comercio ¿cierto? Unión Comercio con Comerciantes el duelo de Comerciantes entonces para este encuentro y repito esperemos lo que pueda hacer el día de mañana el elenco del Deportivo Copsol eh hoy veía también unas portadas del equipo de la Unión Guaral en su camerino eh todos juntos eso significa que hay una buena unión entre los jugadores eh por el triunfo que tuvieron ante uno de los favoritos como es el la escuadra del Chabarines que si bien es cierto Gina y Eber no pudo contar el día de hoy con su defensa central Adrián Cela el ex seleccionado que clasificó también con Perú al Mundial en el partido que estuvo frente al Nueva Zelanda recordemos Adrián Cela Adrián Cela claro Adrián Cela jugó en el Mún y jugó en el Sport Boys del Callao también ahora último pero eh la Comisión de Justicia le impuso una pena de tres partidos de tres fechas de suspensión ¿no es cierto? cuando estaba jugando en la Liga 1 y es por esto y él ya había jugado ojo la primera fecha ya había jugado por el Chabarines pues vive el partido ya había jugado pero después de ese partido sale la resolución y de esto se ha quejado también el presidente del Chabarines que hay un complot contra ellos tú sabes todas las cosas que se manejan dentro del fútbol y tiene para tres jornadas ¿no es cierto? Adrián Cela que no va a poder estar en el equipo del Chabarines y ahora va a tener que afrontarlo ¿cierto? con lo que tiene momentáneamente momentáneamente la tabla de posiciones por ejemplo tiene al equipo de Juan Auris y Alianza Atlético de Suyana ¿cierto? con seis puntos en la tabla después está el conjunto del Piratas ¿cierto? que también va a jugar el día de mañana frente al elenco del Deportivo Copsol y esperemos que no sume esperemos que no sume para el bienestar del equipo del Deportivo Copsol ¿no es cierto? que también pueda por ahí sacar un resultado positivo el día de mañana en este compromiso tan importante que tiene frente a la escuadra del Pirata Fútbol Club y yo creo que tiene la opción el equipo del Deportivo Copsol en sacar un resultado positivo fíjese yo tal como lo vi en la primera fecha del equipo del Unión Guaral no pensé que le podía hacer pelea al equipo del Chavelines el Unión Guaral pero hoy jugó totalmente diferente con buen fútbol en el medio sector con buena actitud que es lo más importante dentro del terreno de juego y vamos a esperar a ver cómo se presentan repito los otros partidos en la tercera fecha en la tercera fecha va a jugar Juan Aurich frente a Santa Rosa de Andahuaylas Alianza Atlético frente a Chavelines el comerciante subido frente al Santo Fútbol Club el Deportivo Copsol se va a enfrentar al elenco del Unión Comercio y Unión Guaral frente a Pirata Fútbol Club eso va a ser el rol de partidos para la tercera fecha y en la cuarta fecha si se enfrentan Unión Guaral y Copsol entonces creo que la posibilidad repetimos está intacta ojalá y deseamos en verdad que el día de mañana el equipo del Deportivo Copsol pueda sacar un resultado positivo si te escucho Gina es el líder deporte vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con el profesor Garry se ha perdido el audio a través de líder deporte estamos hoy hoy 4 de noviembre del 2020 profesor Garry ahora si creo que a ver si lo escuchamos a ver Gina si me escuchas a ver si me escuchas ahora Gina si ahora si ahora si ahora si el internet parece que se fue un ratito entonces decía que hay opción entonces para el día de mañana el Deportivo Copsol en poder hacer una buena presentación ante el equipo del Pirata Fútbol Club y esperar lo que pueda hacer también en la un poco proyectándonos a la siguiente fecha ¿no? donde el Deportivo Copsol también tiene partidos importantes en la Unión Guaral creo que la Unión Guaral con el partido que ha ganado el día de hoy no solamente va a ser un envío anímico ¿cierto? porque es importante sacar un resultado positivo y más aún más aún frente a un equipo denominado favorito dentro de la Liga 2 como es el Chavelina entonces creo que eso puede ser repito un aliciente importante para los jugadores para el cuerpo técnico hoy me sorprendió gratamente ver ver la el esquema táctico que empleó el profe Duilio Cinegro en verdad que claro el profesor justo le iba a comentar eso ¿no? sí justo le iba a comentar eso porque o conociendo al profesor Duilio este y habiendo tenido una derrota el primer partido yo suponía de que él pues se iba a fijar mucho más en su esquema y se iba pues a ya pues ya conocía a los jugadores ¿no? a los a los equipos cómo jugaban y pues iba a plantear mejor el partido ¿no? o sea conociendo al profesor cómo trabaja él o cómo estudia a cada jugador nosotros suponíamos que ya el Unión Guaral en este segundo partido iba a tener una buena actuación ¿no? este profesor y en el caso de mañana ¿quién cree usted que gane? ¿Copsol o Pirata? yo pienso que va a ganar Copsol igual en el caso del profesor Melgar también pues él trabaja mucho el tema este de cada jugador cada equipo lo estudia lo analiza bastante ¿no? así que creo que ya pues en esta segunda fecha los entrenadores han visto los partidos de la primera fecha y mejoran su planteamiento ¿no? claro el Unión Guaral por ejemplo la primera fecha no me gustó su defensa hoy fue una defensa muy sólida muy muy sólida con Junior Huerta por el sector izquierdo con los centrales Aldair o Johnny Mena Johnny Mena junto a Magallanes y Joel Herrera una defensa muy muy sólida si es bien es cierto Junior Huerta al día de hoy trepó bastante por la banda izquierda como no lo hizo Joel Herrera pero Joel Herrera no salió ¿por qué? porque tenía un jugador desequilibrante como Isshilo Plasencia por la banda izquierda y seguramente estaba bien estudiado por el profe de Orocinero entonces por eso decíamos que el tema táctico es importante en el fútbol entonces decirle a Joel Herrera yo quiero que que te empeñes más en la marca Isshilo Plasencia porque es un jugador importante y es el que marcaba el desequilibrio en la primera fecha en el equipo de Chavelines lo controló bastante bien a él lo controló bastante bien a Gilbert Aponsá cuando ingresó en el segundo tiempo un jugador muy veloz pero ya sabemos la experiencia y la calidad que tiene Joel Herrera entonces al no tener mucha carga por la banda derecha el equipo del Chavelines porque Adrián Sen estaba siendo bien controlado por Junior Huerta entonces lo que hizo Huerta fue trepar por la banda izquierda porque tiene más salida porque digamos dentro de la de la edad es relativamente más joven que Joel Herrera para poder ir y venir ¿no es cierto? entonces lo mismo y ojo que el Unión Guaral o el profe Díaz siempre ha jugado bien al fútbol ¿no es cierto? ha intentado hacer mucho fútbol hoy jugó muy bien en la media volante ¿no es cierto? con Kevin Rossell con Johan Sotil con Diego Carabaño con el propio Diego Sánchez lo propio hace siempre el equipo del Deportivo Consol intenta jugar bastante bien al fútbol con el profe Francisco Melgar si bien es cierto no tuvo una buena presentación en el partido inaugural frente a la Alianza Atlético pero cada partido es una historia diferente así como reaccionó de un momento a otro de un partido a otro en la Unión Guaral sacando un buen resultado y jugando bien por cierto lo puede hacer mañana el Deportivo Consol porque está en las facultades para poder hacerlo porque tiene un buen elenco porque sabe que las posibilidades hay que aprovecharla y siendo un torneo relativamente corto hay que aprovechar las situaciones y hay que aprovechar también los encuentros yo creo que el día de mañana el Pirata va a tener un hueso muy duro de roer si quiere sacarlo el resultado positivo del Deportivo Consol y yo me inclino por la gente del Deportivo Consol por el corazoncito porque es un equipo que los teníamos acotumbrado aquí en Chancay y porque tiene jugadores importantes también de su plantel que seguramente el día de mañana van a sacar a lucir todo lo mejor de ellos ¿no? Don Eber Arroyo ¿qué piensa usted? ¿quién gana mañana? Consol o Pirata Don Eber? Sí, Ina Gary creo que el partido va a ser bastante difícil para ambos equipos Consol por supuesto va con la mentalidad de rehabilitarse después de una derrota y mientras que Pirata mantener ese primer partido que ha ganado y buscar el triunfo para de esta manera estar arriba en la tabla conjuntamente con el Juan Aulis y la Alianza Suyana creo que va a ser bastante parejo este este partido para los intereses creo de la Unión Moral y de Consol para mí ojalá que Consol gane el partido ¿no? entonces ya todos los equipos se juntarían en puntaje con tres unidades cada uno entonces eso lo conviene muchísimo a la Unión Moral y ojalá que Consol saque un resultado positivo pues yo la verdad lo veo bastante difícil el partido bastante parejo y bueno que gane Consol ¿no? yo también así como agarre el corazoncito dice por haber jugado de local el Consol por haber permitido que nosotros hubiéramos un jugo de segunda profesional creo que me inclino por el Consol ojalá que saque un resultado positivo yo también creo que sí yo también creo que sí ojalá que el día de mañana sea un compromiso un compromiso diferente por lo menos en lo que tuvo en su presentación el equipo del Deportivo Consol ¿no? esta oportunidad la sepan aprovechar porque si bien es cierto restan ocho fechas para finalización y lo más importante seguro no es quedar en el primer lugar sino quedar dentro de los cuatro primeros lugares porque van a tener la misma chance el primer lugar se va a enfrentar al cuarto lugar y el segundo va a jugar con el tercero y después los ganadores se enfrentan entre ellos para poder ver quién va a clasificar a la Liga 1 entonces creo que ahora la Liga 2 está bastante pareja y se van a tener que enfrentarse todavía entre ellos tiene que enfrentarse Juan Auris con Alianza Atlético que marchan punteros y por ahí pueden quitarse el punto entre ellos ¿no es cierto? entonces hay posibilidad para para los para todos los equipos creo yo pero los que vienen cayendo ya dos dos fechas eso va a ser un poquito más complicado ¿no? Sí es cierto profesor bueno interesante se pone la Liga la Liga 2 fecha 2 que mañana concluye bueno a la expectativa de los siguientes partidos ¿no? profesor estamos llegando ya a la parte final del programa este algo más que usted quiera decirle a nuestros seguidores estamos saliendo a través del Facebook y también por supuesto a través del 90.1 de Radio Líder nada Gina agradecerle agradecerte a ti a los amigos que están en la sintonía de Líder Deporte un saludo para allá en Chile que está en la sintonía mi hijo Junior también que nos está viendo ahora ya a través del Zoom un saludo muy importante para él para profesor anoche hemos estado probando con usted precisamente ¿no? así es ayer hemos estado por fin pudimos salir ayer anoche pudimos probar el Zoom un poquito complicado pero finalmente se pudo repetimos un saludo para mi hijo ahí en Santiago para William para Benjamín para Samia para todos un abrazo muy especial y bueno que me confirme Gina me parece que mañana salimos con el partido también ¿no? para no poder regresar entonces mañana estamos para todos los amigos que están en la sintonía mañana transmitimos el partido del Deportivo Copsol frente a la escuadra del Pirata Fútbol Club nos vemos hasta el día de mañana Gina muchas gracias profesor Garry don Ever su despedida sí Gina bueno solamente reiterando el saludo cordial a todos los oyentes del día de deporte mañana pues estaremos a la misma hora de siete a ocho de la noche un abrazo para todos y hasta el día de mañana muchas gracias de esa manera estamos para el Deportivo de España ah sí 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 nos ha escrito también muchas gracias un abrazo Matei saludos Teddy muchas gracias finalizamos Deporte muchas gracias por su preferencia continúe con nuestra programación adelante estudios el ventrílico está allá alta sí ahí está fuera